Tuvimos esta semana, digamos, de pocos movimientos en las cotizaciones. Entre pequeñas, fueron muy pequeños los movimientos en cada día, para arriba o para abajo. La soja va cerrando la semana ahí con básicamente un dólar con 50 de alza acumulada y con relación al cierre de la semana pasada. Entonces vemos que es un movimiento bastante ínfimo. Sí, es la cuestión de una falta de novedades sobre el avance de la negociación entre Estados Unidos y China que va pesando por este lado, entonces tampoco genera ningún estímulo positivo o negativo. En un principio de la semana se decía que Estados Unidos no estaba listo para un acuerdo, pero ya este jueves ya se habló que avanzaron bien en las conversaciones, estaban listos para un cierre de una primera fase de un acuerdo, entonces eso también dio, o sea, sostenió el mercado. El avance de cosecha en Estados Unidos también está un poco lento en relación al que el mercado esperaba, lo publicado el lunes. Entonces eso también vino dando un poquito de soporte con relación al ingreso de mercadería al mercado. Entonces estos puntos ahí van contrarrestando y haciendo con que el mercado realmente no tenga grandes movimientos, no haya fundamentos que generen grandes movimientos ahí para la soja. Y cuando miramos acá al mercado interno, tampoco es diferente la situación. El mercado va bastante lento para la soja, tenemos ahí a una comercialización de la zafra 18-19 ya un 98%, hay poca soja ya disponible para negociar en el mercado, los compradores están cada vez más retirados con sus programas cumplidos, si miramos a los agroexportadores ya están retirados, tenemos básicamente la industria nacional acá comprando algún volumen aún para cumplir con sus programas, los márgenes de molienda venían muy ajustados, lo que no estimulaba tampoco que sigan comprando grandes volúmenes. Esta semana ahí si miramos un poquito mejoró levemente el aporte de la harina en el margen, pero tampoco es algo que va a estimular una mejora importante en los precios, pero vimos ahí a un otro comprador presentando la posibilidad de comprar algo a nivel más interesante, lo que generó algunos negocios puntuales, pero todo muy lento. Brasil también sigue mirando algunas compras para entrega inmediata, haciendo cambios de posiciones con la soja brasileña, una vez que la demanda china sigue firme allá, entonces estos puntos ahí hacen con que la comercialización realmente camine bastante lento. Por otro lado, cuando vamos a la campaña 2019-2020, también tenemos un escenario de comercialización muy lento, la comercialización ahí está entre el 3 y 4% nada más, algo muy bajo para la época del año, donde normalmente a esta época ya tenemos todas las hojas sembradas, entonces el productor ya está vendiendo, ya está asegurado de por lo menos un volumen mínimo, los acopiadores ya están mirando estructurar su logística, entonces tiene que salir con ventas, pero este año realmente es un año atípico ahí, con un atraso, creo que va a ser un atraso de siembra histórico acá para Paraguay, ya terminamos octubre y todavía faltan muchas áreas a ser sembradas, el sur básicamente ya está al 100%, pero cuando pasamos de la ruta 7 para arriba en la región núcleo, está entre el 30 y 40% de las áreas sembradas nada más, bastante abajo de lo que el mercado está acostumbrado para esta época, entonces eso genera una inseguridad bastante grande, hubo lluvias esta semana, pero muy inconsistentes, entonces no es que algo que va a generar un avance de siembra rápido, van a ser avances puntuales, entonces todos estos puntos generan ahí una lentitud en la comercialización, y cuando miramos el lado de la demanda, tenemos compradores que venían retirados, muchos compradores que venían retirados hasta poco tiempo, aguardando una definición en la cuestión del recupero de IVA, que el gobierno venía discutiendo, el recupero del 50% del IVA, y por fin se definió que eso no se va a recuperar en el año fiscal 2020, entonces si miramos este escenario ahí solamente, son aproximadamente en soja y natura, son 7, 8 dólares que deja de ser repasado al vendedor, que los exportadores repasaban estos valores en el momento de comprar, en el momento de disputar la soja queriendo o no, este valor era repasado, entonces solo en esto perdimos ahí unos 7 o 8 dólares de valor en el interior, y ahora tenemos un otro escenario preocupante, que es la cuestión del nuevo gobierno en Argentina, si agarramos la foto de hoy, 70% de la soja y natura de Paraguay está yendo a la importación temporal en Argentina, durante este 2019, 2018 fue algo muy similar, y estamos ahí, y esto es algo que se retomó desde que asumió, desde que empezó el gobierno de Macri, porque en el gobierno de los Kirchner estaba prohibida la importación temporaria, entonces ahora vuelve otro gobierno ahí de izquierda en Argentina, que no sabemos qué posición podrá tomar sobre este tema, y cualquier posición que tome ahí va a impactar fuertemente en los precios acá para la soja paraguaya, hoy en día la importación temporaria permite valores ahí alrededor de 10, quizá un poco más dólares mejor que la exportación en buques de soja y natura, entonces va a la Argentina, se muele ahí, se exporta harina y aceite, entonces dependiendo de qué posición tome el nuevo gobierno argentino, que va a estar entrando el 10 de diciembre, va a impactar realmente, pero con el cenar actual ningún comprador toma la posición de estar comprando, considerando que va a estar pudiendo llevar al mercado, a las industrias argentinas, otro punto es que hay que reacomodar toda la estructura de comercio, con 70% de la soja yendo a Argentina en estos últimos años, si no se puede más llevar, hay que hacer una reestructura, buscar nuevos destinos, volver a buscar un mercado que Paraguay había salido en un momento, porque estaba yendo con su soja a Argentina, porque tenía un mejor retorno, entonces tendríamos que ver cómo queda eso, porque realmente va a impactar, entonces los compradores hoy están considerando que no podrán llevar la soja a Argentina, a moler en Argentina, y por más que no se prohíba, pero que si carga un impuesto extra, posiblemente va a inviabilizar esta operación, y vamos a ser impactados acá de 10 a 15 dólares en el precio, entonces todos los compradores hoy están mostrando valores, sin el recupero de IVA, y sí, considerando que no podrán llevar la soja a moler en Argentina, entonces ahí tenemos 20 a 25 dólares de impacto en los precios, que hoy no estimula al vendedor, el productor especialmente en estar negociando, no, con esto no hay un avance de comercialización, por el atraso en la siembra, y por los precios actuales de mercado para el año que viene. ¡Gracias!